Hello everyone, Teacher Edgar, I hope everyone is doing great. Today we will see, veremos, the past continuous tense or past progressive. Now, in some books, en algunos libros chicos, chicas, lo van a ver como past continuous and in some other books lo van a ver como past progressive, pero es la misma cosa, continuo y progresivo, para expresar o hablar de acciones que estaban pasando, estaban sucediendo, estaban aconteciendo. Let's look at its definition, right? Ya saben que tense significa el tiempo del mal. We use the past continuous tense to talk acerca de about actions. Aquí está la clave, fíjense. That were happening. Que estaban pasando. Tengo aquí, que estaban pasando. Esta es la clave, ¿por qué? Porque quiere decir que, como dice, happening, pasando, quiere decir que todos mis verbos tienen que terminar en ando o yendo en español, ¿verdad? O sea, que entonces les va a poner ing, ing, ese es el continuo. Pero estamos hablando en pasado, o sea, que estaban pasando. Were happening. Aquí le puse where porque habla de las acciones, right? De varias, de plural. Si es singular, supone was, cortábamos a los pronombres. Que estaban pasando in the past. Que estaban pasando en el pasado, punto. Hasta ahí es perfectamente válido. Lo bonito de esto, chicos, chicas, o lo fácil, es que va el famoso to be en pasado. Right? En pasado. Para estos pronouns, I, he, she, o it. Un perrito, una plantita, un arbolito, o una casita, no pasa nada. Se pone was. Después de mis sujetos sigue el was o el were. Y para you, we me incluyo, y they, they, ellos, lleva el were. Sin h porque se sería donde, ¿verdad? Pero aquí está. Was para singulares, were para plurales. Y se facilita todo porque el verbo va en ING, esto, el show. Lo único que vamos a diferenciar o a identificar de qué sujetos estoy hablando. Si son singulares o si son plurales, plurales, right? Ya ven la estructura. Este para estos y este para ellos, right? Para nosotros. Aquí me incluyo y acá también, pero depende cuál use. Yo, nosotros, right? Y ya es plural, singular, plural. Tons, el verbo en ING, chicos, chicas, ando oyendo. Todos llevan esa estructura porque estamos en continuous or progressive. Es lo mismo. El complement es optional. La estructura en cis es sujeto, más mi was o mi were, depende de mi sujeto. Y mi verbo en ING. Y es todo el show. El complement es opcional, pero igual complementa la acción. ¿Hasta aquí vale? Sí. Si lo leemos hasta aquí, este es el pasado continuo, perfectamente bien estructurado, pero el complemento es optional. Vamos a ver cómo se oye. I was studying. No dice qué, ni dice dónde. Se le puede poner sí. Se le puede poner qué, dónde, a qué horas, por qué. Cualquier razón con que sea complemento es válida. Pero hasta aquí vale mi pasado continuo. He was playing. Hasta ahí vale. Optional. She was eating. Hasta ahí. El complemento es opcional. Igual para todos los otros pronombres, ¿right? El complemento se pone nada más para especificar cómo estaba la acción o de qué estábamos hablando. Pero hasta aquí vale. Igual y lo voy a borrar, chicos, chicas. I'm going to erase it. ¿Para qué? Para ponerle un complemento. El complemento puede ser cientos o miles de opciones. No pasa nada. You were playing soccer. Ustedes o tú estaban jugando soccer o estabas jugando soccer. Este significa tú, pero también significa ustedes, ¿right? O sea, singular y plural. Aquí sí es puro plural. We, 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 we. Nosotros were studying English, studying French, o studying in the library, studying a las ocho, studying in a school, cualquier complemento es válido. Eso es lo bonito. Que me da la libertad de ponerle acá lo que yo quiera, ¿right? Y siempre y cuando respete mi ing para mi verbo, mi was para ellos, mi work para ellos. Aquí pueden ir nombres de personas, sí. Aquí el nombre de una persona. Aquí en plurales también pueden ir nombres de personas o otros sujetos, ¿right? El doctor, el niño, la muchacha, el estudiante. The dog, the tree, the house. ¿Por qué digo, por qué menciono con ellos el perro, la plantita? Porque a ellos también les sucede en acciones. El perro estaba jugando, la planta estaba creciendo, el árbol estaba cayendo, la casa se estaba envejeciendo. Sí les aplican sus verbos. Seres vivos y no vivos, ¿right? Pero se usa el. O puede usar la casa, the dog, the tree, the cat, ¿right? The plant. Se puede también, pero se suple con este pronombre. Cool. Now, these are affirmative statements. Son oraciones afirmativas. ¿Se puede negar? Yes. Can we formulate questions? Absolutely. Se puede negar y se pueden hacer questions. Pero ahorita estamos viendo la forma afirmativa, o sea, positiva, ¿right? Por eso se les pone un símbolo de más para especificar que son affirmative statements. Chicos, chicas, take care, please be safe. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.